Hola, buenos días. Hoy es el día 2 de marzo de 2021. Media Comunicación, la letra de Internet, me marca como chinofacha, chinofranquista, pero yo soy una persona que amo España, quiero historia de España, quiero justicia, quiero libertad para el pueblo, los trabajadores, los pueblos que tienen derechos. Y quiero un gobierno que trabaja para el pueblo, no es un pueblo, de todos los pueblos, el pueblo trabaja para mantener el puto gobierno de mierda. Y mira, ayer, día 1 de marzo de ayer, a venir la Media Comunicación, grabarnos siempre, como el último año que hacen la Media Comunicación, siempre manipulados, manipulados, porque los políticos que quieren, por ellos que quieren manipular, siempre que hacen ellos, para que el pueblo no vea la realidad. Mira, ellos dicen que, ayer habla, ha sacado a televisión, algo, al archivo que ha subido unos vecinos que tienen ideas diferentes de nosotros. Dicen que, dice que un cuerpo de policía que toma un café en un bar de facha, ellos marcan bar de facha, bar de fascista, bar de nazis, es una pregunta para el cuerpo. Pero nosotros, bar, no tenemos simbología de nada de fascista, nada de nazis, solo tenemos historias de España, banderas de España, amamos a España, y queremos a España como, en nombre de bar, una España unida, grande, libre. Y todo el mundo que vive aquí, vive feliz, con derecho, con libertad, que es un país con esperanza, con futuro. ¿Cómo puedes decir media comunicación por alguna aquí? No, nosotros, después de ayer sale televisión, recibieron a Melanza de teléfono. Dicen que va a venir, trozarnos bar, quemarnos bar, y, mira, llevamos 7, 8 meses de viento, desde el día 18 de julio del año pasado, de inauguración de mi bar nuevo, con la grande libre. Ya, mira, hemos recibido pintada, más de 15 veces de pintada, roto de cristal prendada, cristal prendada, y pintada de sieles, pintada de fachadas, hecha, tirada muchas veces de lectura de cartel, muchas veces, y hasta hoy día, yo no he visto que el gobierno, o algo de ayudamiento, el gobierno ha mandado a la policía a proteger nosotros, a mi negocio, a un negocio que, un bar, que lleva tan poco tiempo, ya hemos recibido tanto amenaza, tanto, 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 lo que tú la, y ha visto, de, de, tú que, de Carbacar, mira, ahí, nadie ha, ha tirado piedra adentro, nadie ha hecho pintura ahí, y tiene, casi 40 guardias, ve ahí, 24 horas de protección, y, y el vecino de ahí, ni tiene derecho, usar la calle del pueblo, y, ni, ni pueblo de español puede ir ahí, manifitarse, manifitarse, y quejarse, y aquí, con dos, dos, dos vecinos, que queja, de, de, de varios voceras, se queja de nosotros, ya viene mayor, media comunicación de español, a la televisión, la urna, que paga con importo de nosotros, y dice que policía, no, no puede tomar un café, un bar nacional, un bar, bar mío, un bar mío, un bar nacional, dice, eso es una pregunta, para el cuerpo policía, cómo, entonces, qué, qué, qué monto, qué monto, vivimos, qué libertad, democracia, democracia tenemos, qué, qué libertad tenemos, entonces, vecinos de Carvacar, la queja no va a nada, derecho, no tiene derecho a nada, y uno, dos, de, de vecinos de Badia, de Bucera, queja de nosotros, ya viene mayor, media comunicación, como la ley, ellos pueden marcar, policía que toma café, que ellos quieren, mira, con menos, con un año y pico de, de gobierno, socialista, comunista, ya está controlada, toda media comunicación, está, está, está metiendo, todos los patas de donde, poder, poder justicia, está, poder justicia, ya no tiene,